Música Y en estos momentos se lleva adelante una conferencia de prensa pero nosotros queremos saber más en detalle este festival de descuentos, de promociones que van a llevar adelante diferentes instituciones como decíamos la CAMERG, el CESIS, el municipio en donde durante 3 días y puntualmente va a ser 11, 12 y 13 de noviembre va a haber descuentos en muchos comercios de la ciudad de Río Cuarto en la nota la semana pasada nos hablaban de más de 150 comercios que están adheridos a estas jornadas de promociones y descuentos adelante Marce, con más detalles, buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias Pauli, muy buen día para vos el abrazo grande a cada uno de los seguidores de Puntala M en esta mañana tan lluviosa de este martes 9 de noviembre ya estamos con los 3 integrantes, tanto con Iván Zafadi de la CAMERG, como Pablo Andersen, como Germán Di Vela que nos van a comentar precisamente cómo van a ser estas 3 jornadas tan particulares, 11, 12 y 13 en nuestra ciudad Bueno Iván, muchísimas gracias por recibirnos La prueba piloto fue un día y después terminaron siendo 3 días ahora este 2021 Sí, sí, qué tal, buenos días La verdad que hace 8 años no hubiéramos imaginado esto nació como un asociativismo de los comercios éramos 15, 20 comerciantes que ante el reclamo de muchos que decían que las actividades que hacía la municipalidad en el día de la ciudad la gente se encontraba con un centro vacío, cerrado tomamos la iniciativa de abrir las puertas de nuestros comercios e invitar a los consumidores con ofertas, promociones y descuentos eso fue creciendo año a año hasta llegar hoy a tener más de 150 comercios adheridos y extender la jornada de descuento durante 3 días este año lo vamos a hacer el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 así que bueno, esperamos a los consumidores, a la gente, al ciudadano a que se llegue al microcentro, al micro macrocentro a disfrutar de este festival de ofertas y promociones que estamos acompañando Bueno, y entre los comercios adheridos también está el apoyo de una de las grandes firmas de nuestra ciudad como esto, Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, con gusto acompañamos, como siempre nos sentimos parte de esta comunidad y queremos que se refleje a través de algunos descuentos, ¿no es cierto? Tenemos descuentos muy importantes, como un 25% en todos los fernés el 10% en los cortes de carne vacuna 10% en budines y pan dulce y 10% en aguas saborizadas así que bueno, nos queremos sentir como integrados a la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, Germán, esta sinergia que planteaba recién Iván es importante entre lo público y lo privado Sí, totalmente, lo que siempre intentamos hacer esto de estar muy relacionados entre lo institucional o lo público y lo institucional y haber llegado a esto después de un año tan complicado como han pasado los comercios que hagan este esfuerzo para el Día de la Ciudad acompañado desde el municipio porque va a haber distintas actividades en el centro para que la gente venga a ver participaciones en los bares, en la calle que ya va a estar el programa a disposición es también una forma de acompañar a los comercios y de valorizar este esfuerzo que están haciendo que no deja de ser menor, ¿no? después de un año tan complicado primero volvernos a reencontrar en la calle en los comercios y todos juntos y segundo el esfuerzo que ellos están haciendo Bueno, jueves, viernes y sábado está pensado ¿cuántos son los comercios que están acompañando esta medida? Más de 150 comercios en distintos rubros indumentaria, calzado, regalería, gastronomía ópticas, marroquinería los comercios van a estar identificados con un plotter como este y un ramillete de globos con los colores de la bandera de Río Cuarto el verde, el blanco y el azul así que de fácil identificación para que lleguen y puedan aprovechar de estos descuentos queremos agradecer en este espacio a la Secretaría de Desarrollo y a los main sponsors que cada vez confían más en este evento como lo es el Top, Tarjeta Naranja y Banco Nación con su producto BNA Más así que bueno, esperamos que sea una buena jornada Bueno, en esta articulación de lo público y lo privado Germán, ¿cómo se piensa en los otros proyectos que están dando vuelta, el Río Cuarto Cielo Abierto los otros paseos, ¿cómo se van inscribiendo dentro de esa articulación? Mira, nosotros somos de esto de dar pequeños pasos de tomarnos confianza entre las instituciones y nosotros y nuestra Secretaría, el equipo de trabajo que Mariela está a cargo de todo lo que es comercio y todo trabajando de manera mancomunada como siempre buscamos y discutiendo en la mesa donde tenemos que discutir me parece que vamos tomando pequeños pasos este es un paso como hemos dado otros vamos a ir haciendo pasos dentro de la ciudad queremos revalorizar los centros distintos de la ciudad queremos revalorizar el valor del comercio la importancia del comercio como es para nosotros la industria y el emprendedurismo, o sea, en el mismo nivel ponemos a todos porque es parte de lo que va a mantener viva nuestra ciudad y mantenerla con riqueza Bueno, para agendar la promo del TOP en toda la superficie Sí, yo quiero destacar algo con respecto a lo que él dijo recién que nos han permitido al sector privado poder interactuar con el sector público se nos ha facilitado eso un ejemplo es la pavimentación del mercado de abasto que se puede hacer interactuando con el sector público y ayer se hizo público en los medios la pavimentación del afangio o sea, queremos destacar esa apertura que tiene el municipio hacia el sector privado, ¿no es cierto? se van a poder hacer muchas, muchas cosas ¿Pavimentación del afangio que alcanza al depósito TOP? No, va más allá Va al autódromo Sí, va al autódromo y era una deuda pendiente ¿Barce? Pauli, así están las cosas Sí, te escucho Sí, bueno, preguntarle escuchábamos también esto de la iniciativa por parte de la parte pública la articulación con la privada y la pregunta tiene que ver con lo que planteaba recién Pablo Andersen es para que se la traslades ¿Cómo hace una empresa como TOP y cómo hacen el resto de las empresas para usar qué tipo de remanente para sacar descuentos, promociones descuentos del 10, 20, 15% como los que planteaba Pablo recién y enumeraba con vistas de estos 3 días de promociones y descuentos ¿Cómo hace para amortiguarlo? después de venir de pandemia después de venir de una crisis ¿Cómo se maneja la empresa? ¿Qué recursos saca? ¿Y cómo los dispone? Bueno, nos pregunta desde estudios ¿Cómo hace una empresa como TOP para amortiguar y tratar de solivientar estas promociones que en definitiva van a terminar teniendo estos días? Bueno, nos hemos sentado a conversar con la Secretaría de Economía obviamente con el aval del intendente ¿no es cierto? para poder hacerlo mediante una desgravesión impositiva pero nos han facilitado nos han abierto las puertas y nos hemos sentado en dos partes y hemos llegado a algo que nos combina a los dos que obviamente va a dar un beneficio para la ciudadanía de Río Cuarto Bueno, Iván, un beneficio que en estas épocas tan difíciles y de que tantos intentos por allí, congelamiento de precios estos tres días sin duda van a ser seguramente un fuerte impacto a favor en definitiva para que la gente se vuelva el comercio Sí, claro, ya lo viene siendo a lo largo de los años la gente ya lo espera Este día pasó a ser un día importante de ventas después de Navidad del Día de la Madre y del Día del Padre un día importante de ventas en los comercios del microcentro de la ciudad así que esperemos que esta oportunidad no sea la excepción lo esperamos a todos a partir del jueves hasta el jueves vamos a hacer un horario diferenciado de 17 a 21 por la tarde acompañando los eventos que hace la municipalidad y también el desfile de Calle Alvear bueno, ya van a salir Germán la publicidad de todos los eventos Sí, Pauli Bueno, cuando hablábamos la semana pasada con Iván nos hablaba de algo así de 150 comercios que entraban en esta iniciativa este tipo de beneficios de acuerdos con el municipio y de desgravámenes municipales con impuestos ¿son para todos los comercios? Nos pregunta Pauli si estos beneficios por allí que alcanzan a más de 150 comercios de desgravar un poco impositivamente también alcanza a todos ¿cómo es? No, no, yo creo que Pablo se refería a la pavimentación y no a la parte de los descuentos de la promoción mal informado por ahí se mezclaron los temas pero los descuentos los absorbe cada comercio como un esfuerzo para revalorizar las ventas para revalorizar las ventas que venían tan caídas si bien es cierto que en estos últimos días este último mes han levantado son mucho mejores que desde el año pasado no llegan a la normalidad el 2018 2019 pero es una luz de esperanza que vemos los comerciantes en esta reactivación comercial Bueno Pauli en definitiva esto tienen que tener promo día de la ciudad ofertas descuentos promociones 11, 12 y 13 con la Camarck este agradecimiento tanto a Iván como a Pablo y a Germán lo que se viene en la ciudad con estas promociones verdaderamente importantes un festival de promociones y descuentos de hasta el 50% en más de 150 comercios de la ciudad muchas gracias Marci muchas gracias a los tres entrevistados volvemos al piso entonces para hacer un gracias